Hola Ángel Pérez, estamos aquí en la Asociación de Deportes, mi co-presentador Roberto Carlos y tenemos con nosotros a Iván y Iván Alcuadrado. Bueno, a ver qué nos pueden comentar. Lo que veníamos a tratar hoy es el tema del fútbol, porque yo tengo entendido que, vale, sí, el fútbol es muy importante, pero hay otros deportes. Quiero hacer hincapié, yo qué sé, en plan, ¿qué os parece que no solo porque haya fútbol no quiere decir que no haya otros deportes? ¿Qué os parece esto? Pues la verdad es que parece un poco benigrante para los otros deportes. El hecho de que a cualquier deporte sea baloncesto, fútbol, rubio, béisbol, siempre se le implique algo de fútbol. Es un poco curioso. ¿Qué pensáis, por ejemplo, los deportes femeninos? Siempre se habla de fútbol, de los deportes de hombres y todo eso, pero los deportes femeninos nunca se hacen hincapié en eso, ni se fija la gente. Bueno, y luego, por ejemplo, si os habéis fijado, en el telediario, en la sección deportiva siempre se empieza por el fútbol, ¿no? Siempre, quizás si dura 10 minutos, pongamos, son 7 de fútbol y luego el baloncesto secundario y ya el resto. Mira, voy a contar una cosa. El Mundial de Balonmano se jugó hace, no sé en qué año, hace nada, muy poco. Aquí en España, donde éramos locales, y nuestra selección, los hispanos, ganaron. En Deportes 4, de los Manolos, se hablaron 20-25 minutos sobre fútbol, sobre si el Real Madrid había empatado o había perdido un partido. Y se dedicó más importancia a un partido de liga, como cada día del año, a un torneo que se realiza cada cuatro años, del que fuimos ganadores y además en casa. Es que es eso que comenta Iván. A lo largo de los años ha habido muchos ganadores, como puede ser Mar Marquez o, no sé, mucha gente así famosa española. Y se hace más hincapié en muchos deportistas que de fútbol y no en otros, como puede ser los que he mencionado antes. Por ejemplo, claro, figuras deportivas, pero futbolísticas, como Cristiano Ronaldo, Messi y todo esto. O sea, es que tienen muchísima más importancia que cualquier otra estrella de otro deporte. Siempre se va a hablar mucho más. Como había visto yo hace un momento, han sacado hasta películas. O sea, es que tienen de todo. ¿En serio, tío? ¿Películas? Messi sacó una, ahora Cristiano ha querido sacar otra. Esto es increíble. O sea, yo es que no estoy muy puesto en el fútbol, pero yo qué sé, a mí jugarlo me gusta jugar. De hecho, tengo un equipo mixto por ahí que de vez en cuando echamos algún partido que otro. Pero no sé, no me parece tan importante el fútbol como para hacer más películas. Yo es que creo que realmente si consiguiéramos prohibir el fútbol, yo creo que se crearía una tercera guerra mundial o algo, no sé. Sí, no, yo creo que, a ver, prohibirlo es excesivo, pero quizá controlar un poco, como que, yo qué sé, querer exaltar otro, ¿sabes? ¿Tú qué piensas, Iván? Sí, es lo que vende, es lo malo. Que cuanto más fútbol haya y más gente le guste, pues van a seguir sacando cosas para sacar dinero, es lo que les interesa. Claro, es una fuente muy importante. Bueno, no sé, a mí el fútbol tampoco es que me moleste mucho, pero yo tengo entendido que a lo mejor en ciertos chiquillos que se quieren dedicar a otro deporte, como puede ser el balón mano, a lo mejor el que haya tanto fútbol les puede influir en algo, no sé, ¿alguien tiene algo que ver con esto? ¿Tenéis alguna cosa? Y yo creo que, que no solamente lo que es el fútbol que ven en la televisión, pero ya los padres, ¿sabes? Los niños estos que juegan en equipos de fútbol y siempre están sus padres diciendo, mi hijo va a ser muy bueno, mi hijo va a estar aquí porque lo digo yo, ¿sabes? Están soltando el árbitro y todo. Exacto, es como que se lo toman como si sus hijos fueran profesionales. Sí, muy a pecho. Claro. Las reflexiones, las cosas tienen la importancia que nosotros les damos. Exacto. Sea fútbol o sea lo que sea. Cuanta más importancia le damos, más va a crecer. Es un deporte que gusta mucho a mí el primero, ¿vale? A todo el mundo, pero no sé, es bonito igual ver otros deportes, ¿sabes? Sí, es eso, que llega un momento en el que cansa. Yo he estado muchos años jugando a fútbol y lo dejé porque es que se te sube encima, no puedes ya. Exacto. Si ves que fallas un poco, ¿no? Ya te están echando todo a ti en cara. No sé, es quizá muy... que requiere mucho, ¿sabes? Es que el fútbol influye en todos los aspectos. Yo he jugado a balón mano, soy portero del Fertiberia aquí, pero... Un gran equipo. Es balón mano, balón mano, con la mano. Pues tengo el título de entrenador y estaba entrenando ayer, curiosamente, un partido de la liga escolar y un chico fue en contraataque botando el balón y el defensor se tiró como en fútbol, a lo racha, con los dos pies y le dio en el tobillo al chico. ¿Y qué pasó exactamente? O sea, ¿le dijeron algo? ¿Le sacaron con roja? ¿Algo? Como si nada, se levantó el otro chico, pitó una falta y ya está. Impresionante, me parece muy fuerte. O sea, ya no en plan... no sé, es que lo puede lesionar al pobre chiquillo. Por lo menos un toque de atención o algo, ¿no le dijeron nada? Nada. El fútbol, lo que tiene que ver con el fútbol se perdona. Es que deberíamos reflexionar, porque hay que lanzar una pregunta. Si yo ahora digo Cristiano Ronaldo, seguro que todo el mundo que me está escuchando se imagina a Cristiano Ronaldo. Si digo Leo Messi, todo el mundo va a tener a Leo Messi en su cabeza. Pero si yo ahora digo Carolina Marín, campeona del mundo de badminton. Si digo Mireia Belmonte, que ganó medallas en las Olimpiadas por nuestro país en natación, ¿sabéis cuál es su rostro? ¿Sabéis qué es lo que ha ganado? No. Importa más, paga lo que hacer. Diego Costa, el portero del Getafe B, que un campeón del mundo. Tienes razón, tienes razón. Y además, hay otra cosa que me ha llamado mucho la atención, que es, por ejemplo, imaginaos aquí, ¿vale? Últimamente está teniendo mucho éxito el hockey. Y, pues, yo he visto una chica, ¿vale? Es muy buena. O sea, es quizá la mejor de todo su equipo. Pero, ¿qué pasa? Llega una edad en la que los tienen que separar, a chicos y a chicas. Entonces, no había equipo femenino y la chica tenía que dejar de hacer el deporte que a ella le gustaba. Con lo cual, se juntaron un montón de gente y consiguieron hacer otro equipo, ¿sabéis? Para que esas chicas que les gusta ese deporte lo pudieran hacer. Pero, en otro deporte, para hacer este fútbol, siempre va a tener un equipo femenino, un equipo masculino, mucha importancia y todo eso. Entonces, yo creo que es algo para hacerlo mirar. Así que, creo que... Bueno, si no queréis hablar de nada más, lo dejamos aquí y un placer haber estado con vosotros. Creo que con esto tenemos una reflexión, ¿no? Más que he hecha. ¡Gracias!